Viro, 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 si lo bailas te ilumino Ay, ay Alegría, 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 alegría Ay, comida, goza Hoy aprendido Viro, viro Manos hacia arriba, mamita Manos hacia abajo, nena Dando un movimiento muy sexy Viro, viro Manos hacia arriba, mamita Manos hacia abajo, nena Dando un movimiento muy sexy ¿Cómo dice? Viro, viro Derecha, izquierda Viro, viro Arriba y abajo Viro, viro Dándole un giro Viro, viro Baila que te miro Manos hacia arriba, mamita Manos hacia abajo, nena Dando un movimiento muy sexy Viro, viro Manos hacia arriba, mamita Manos hacia abajo, nena Dando un movimiento muy sexy ¿Cómo dice? Viro, viro Báilalo Viro, viro Ay, ay Viro, viro Muévete Viro, viro ¡Ay, qué rico! Viro, viro Viro, viro Derecha, izquierda Viro, viro Arriba y abajo Viro, viro Dándole un giro Viro, viro Baila que te miro Viro, viro Báilalo Viro, viro Ay, ay Viro, viro Muévete Oye mamita Llegó el viro Viro, viro Viro, viro Viro, viro Si lo bailas te ilumino Mueve las caderas Las manos y los pies Y si esto te gusta Lo baila otra vez Viro, viro Viro, viro Viro, viro Si lo bailas te ilumino Sientan gente Lo que yo estoy sintiendo Esto es el viro Con tremendo sentimiento Viro, viro Vámonos pa' Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro Viro, vámonos pa' Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro Vámonos pa' Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro Vámonos pa' Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro Vámonos pa' Cuba Vámonos pa' Cuba Donde la gente baila El Viro Vámonos pa' Cuba Vámonos pa' Cuba Donde la gente baila El Viro Gracias por ver el video.